Antes del 2012, solamente el 2% del padrón se podría comprometer en convenios como este. Hoy llegamos al 10% del padrón de beneficiarios que podemos comprometer en convenios tan importantes y tan fundamentales como lo estamos haciendo el día de hoy con un kilo de ayuda. Para que un kilo de ayuda pueda tener también en su padrón mujeres embarazadas y lactantes, creo que esta parte también es fundamental y quiero compartirte, José Ignacio, amigas y amigos, Gerardo Albino, compartirles que en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas se ha marcado también un antes y un después a partir de la administración del presidente Peña Nieto en cuanto al programa de Abasto Licónce. Hemos duplicado el padrón en tan solo dos años y medio contra el histórico de toda la vida en estos tres estados. Te pongo el ejemplo de mi estado de Oaxaca, teníamos 96 mil beneficiarios, hoy tenemos 220 mil beneficiarios.